¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en Minecraft, en Odisea Minecraft Estamos aquí de nuevo, amanece un nuevo día y vamos a movernos por aquí Tengo ya bastante cambiado un poco todo esto, ya veis el suelo, lo he puesto de madera Me ha gustado ponerlo así, parece de los años 80 o algo la madera esta No es más que madera de árbol de la selva, pero directamente puesto La verdad es que está muy gracioso, me gusta mucho, parece así ochentero y he dicho, hostia, pues lo voy a poner todo entero Y nada, he estado organizando un poquito más todo esto, planto un paquillo de árboles más por aquí y nada, pues goza Entonces hoy lo que vamos a hacer es, empezamos a rebuscar toda esta zona Vamos a mirar que nos depara la de esto Hoy estoy ya grabando, o sea que quiero mirar como van los FPS Que ahí lo vais a ver, bajaron una brutalidad, antes no bajaba tanto el Minecraft, tío O sea, estaba yendo sin grabar a 100 y ahora me está yendo a 37 O sea, es brutal lo que me está chupando el puto Bandicam este tío Queremos a ver si no lo cambio por el otro que tengo Espero que no nos dé problemas Vamos a ver lo que nos quede para aquí nuestra amiga Bueno, bueno, ¿cómo está esto? ¿Cargas o no? ¿Eh? Madre mía Hostia Esto es increíble, tío Pero increíble, eh Que vaya de esta manera en Minecraft Es increíble, lo mal que va Vamos para abajo Reventamos la Plesur A ver si ya llego desde aquí No, no llego Ah, al carajo Vamos a iluminar un poquito Y a ver Un lingote de hierro Bien Un corazón No sé para qué servirá Cuatro de este año Y Force Gen Eh, puta madre Y esto A la saca Déjenme llevar Esta de aquí Hostia Mira Ya llevamos algo más Estas de aquí que me encantan como son Con el creeper ahí Vámonos a llevarnos las creeper A lo mejor las pongo en algún lado Aquí tenemos más lingote, lingote y hueso Venga Pica esto que es así Aquí que nos depara Cloud y Cloud Tócate los cojones Y esto es Santa Cloud No te jode Pues llevamos esto Y aquí Hostia Force Shark Como rota Dos Bueno Y carnet de zombie, tío En serio O sea, en serio Carnet de zombie En un puto baúl de esto Es increíble Y ahora vamos a coger Ajá La TNT Que me encanta como se pica Eh No me robé Chorizo A ver, vamos a ponernos Esto aquí Esto aquí Acabo de salir de casa y ya llevo un menterío lleno ¿Tú te crees que esto es posible? Venga, para arriba, para arriba Hop, hop Hop, hop, hop Ahí va Bajamos ahí Como que ya lo hemos cogido Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Al carajo Pues vale, ya hemos cogido esto Y vamos a adentrarnos un poquito A ver cómo está esta zona de por aquí A ver si encontramos vaca O O algún Bicho que me dé algo Porque estamos Tiesos, vacas 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 Inusión ¿Eso si lo hago así? Me da Iron Gravel Ore No sé si Vení con papi Vení con papi Vení con papi Por favor Que no les he hecho una granja, tío Nos pincheis Nos pincheis Nos pincheis Vamos, vaquitas Me llaman Antonio el Cabrero Soy Vaya lagazo que me ha metido esto Vamos Vaquita Mumus Mumus A casita Es muy rica Os llevo Come on Come on Please Come on Pues menos mal que me la he encontrado Macho A ver si no Eh 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 Adolfa 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 y Margarita Son lesbianas, sí Y van a tener vacas, lo sé Adolfa y Margarita Ahora, ya he puesto los nombres Cuando encuentre una meta Os voy a poner nombre Voy a hacer las dos primeras Estas no las quiero matar Tengo que ponerlas en algún sitio Especial No sé cómo lo haré Pero bueno, lo intentaremos Y no diremos que son estas Y ya está Vamos 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 Come on Lo malo de todo Es que las voy a meter en casa directamente Yo creo Las voy a meter en casa Y luego le ha dejado el establo Yo qué sé Pof Buscando como un loco, tío, eh Digo, me voy a Verás tú Como me voy a estar buscando Aquí como un loco Pa Adolfa No me ignores Vamos cojones Venga 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 Come on Please Come on No, no, no Agua, no, agua No, pero ¿Por qué da mis pistas Hay las dos? Dejalo de morrear Venga Vamos La puta vaca que ríe Adolfa La culpa es tuya Mira Tengo la mano Mira lo que tengo en la mano Vamos Hay que decir las palabras mágicas Si no, no lo hacen Vamos Vamos, carajo Venga Vamos Vamos Que ya estamos cerca Soperras A ver Una y luego la otra No me secafe Vamos Son tontas Y luego están Las vagas Vamos a ver Aquí ya Es que sois muy tontas Venga Esta es tu primera Un esqueleto no Un esqueleto no Vamos a ver Vamos a ver Si hago así Y entran las dos Tío Porque es que si no Eh Adolfa ¿Dónde vas? Al trigo no No venga Al trigo Que os conozco Bueno, bueno, bueno Mira la Adolfa Esta Aquí ya ¿Quién entra? Mira que eres tonta Mira que eres tonta No, lo siguiente Mira, esta entra y sale Como le da la gana Y la otra no La otra se queda ahí Haciendo gilipollas Uh, que hartura Vale Conseguido el encierro de dos Bacasé en mi casa Vamos a transcurrir Hacerle su vallao Su vallao Su vallao No sé si esto hay que meterlo aquí No sé, ya veremos lo que sale A lo mejor explote y todo Vamos a ver De momento esto de aquí A ver cuánto sale Salen doce Y entonces vamos a hacer esto Taca Cincuenta y seis Nueve Y salen Veintidós Vale Veintidós 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 ¿Esto qué es? ¿Qué me dio aquí? Guía para planta What the fuck? Guía para planta Oh Se va a dormir Se va a dormir El payo Bueno Diez minutos de vídeo Conseguido Revisar Lo que es la La pirámide Y tener dos vaquitas Si me digas al principio Que iba a tener esto Te habría dicho Eres gilipollas Porque no me lo habría creído Entonces vamos a transcurrir Yo también otra vez También mis palabras Que me invento Vamos a proceder Al levantamiento Provisional De vacuno Provisional de vacuno Porque lo que tengo pensado En hacer Para la vaca Mola mazo Igual que Mola mazo Porque he dicho No Con veinte ya está Venga Vamos a coger Nos vamos a poner A hacer todas estas Y si sobran Pues mira Bienaventurado O sea Bueno Para todas las que voy a tener Ahí con esto Es suficiente Yo creo A ver si consigo cerrar Un Dos Tres La puta pota Tío También Las he hecho Justísimas A ver Adolfa Margarita Vámonos Yo también Gilipollas Porque van a querer salir Sois tontas Pero Pero a niveles Insospechados Ya está La Adolfo otra vez Que es más tonta Que un aborto piedra Y ya ¿Qué? Mira lo que tengo Mira lo que tengo Ay Voy del arco Dame cariño Vale Venga Entra Vamos No hagáis las remolonas Puta madre Ahora Fónica Vale Tengo la pequeñaja Esta Que lo que voy a hacerle ahora A ver si puedo Le voy a encerrar una mitilla A ver No A ver Vacancia Enana Tire para allá Tire para allá Tire para allá No No Pero no hagas eso Y ahora es como así Viene toda Mira, mira, mira Ahora como viene Ahora si viene ¿No? Vete al carajo Engañita tú sola Va De puta madre Ala Vamos a dejarla así De mientras No creo que me vaya a entrar Nada Y si entra algo Pues Mientras no explote Ni nada Perfecto Pringa Oh, lo que me ha costado Pues bueno Una vez Hecho esto Lo que voy a hacer es Como tengo varios cofres Voy a poner Aquí Mid 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 Amigo Voy a dejar todo esto ¿Vale? No, esto no Esto me lo llevo Voy a dejar todo esto Todo esto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y nos vamos a ir A hacer Una mina O a ver si encontramos Alguna mina O algo Vamos a darnos un pasadito Si no me haré una mina Yo que sé Por la zona esta de aquí No sé si se ha cerrado aquí En mitad el agua O por aquí No sé Ya veremos Haré una bajadita Y para abajo Que te dije Oh Una bajadita ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso, babo? ¡Ey, coño! ¡Qué susto! ¡Hijo puta! ¡Hola, amigo! Qué mal suenan Los creepers, ¿eh? De estas Qué susto me he dado, tío Qué puto susto Escucho los creepers, tío Escucho los creepers, tío Hacer el... Y es que me creo que... Que digo, ya está Ya me despido del mundo cruel Eh, eh, qué coño es eso ¿Qué coño es eso? ¡Hijo puta! ¿Qué me ha dado? Blue chun... Blue chujeli Blue chucheli Li Blue chujeli Tiene que haber más Vaya gilipollas, estaba cantando No me fío de ti, eh Blue chujeli Venga, necesitamos mucho de todo Sobre todo hierro Ahora mismo hierro Me iría... Espectacular Vamos a empezar a iluminar Empezar a iluminar Y ilumino donde ya está iluminado Me cago Me cago Me cago ¡Eh! ¡Hamilton! Mira el puto ¡Pero muérete! Qué deseoso cuando se muere Uy, hierro, man, salva Qué bueno Qué rico Qué maravilla, hijo What the fuck Ahora lo cogeremos todo Venga Me lo llevo 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 ¡Ea! Ahora no se verá mucho Pero bueno Está muy oscuro esto, tío Aunque lo he iluminado Está muy oscuro Mira el murciélago De los cojones ¡Eh! ¡Al carajo! ¡Cojones! Mira cómo se se hace ¡Eh! Uranio, tío Qué rico Le damos mucho uranio también, eh Es que ¿Qué no necesitamos con estos mods? ¿Qué no necesitamos? ¡No necesitamos enemigos! A ver Carbón Carbón También es una cosa Necesitamos Mucha Luego llega un momento En que no se necesita tanto Pero Hostia, sí, sí Se necesita así La raw Carbon Play Todo es Madre mía Esto vamos a dejar de momento así Yo me voy a centrar más En Yo creo que Es lo que te voy a decir Me voy a centrar más en ¿Y tú quién eres? ¿Quién te ha invitado aquí? Ya 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 Muere, cabrón Me voy a concentrar más En coger el hierro El tin Y toda la pesca esta Y luego ya el carbón Una vez ya que me Consiga mejoras Y todo Ya cogeremos carbón Vale Y aquí se acaba, ¿verdad? Oh yeah, motherfucker Vale Pues esto se ha acabado aquí No hay mucho más que Digamos Yo siempre lo he dicho Que he hecho mucho de menos La antiguo sistema de cueva No sé si lo llegaron a cambiar o no Pero antes, tío Te metías en cualquier agujerito Y era infinito Era infinito, ¿eh? Y malla Vamos a ver qué tenemos más por aquí Porque no me quiero hacer mucho El remolón Ya que La noche arrecia Ahí va A ver Y vale Y vale Ahí vamos Ahí vamos Vamos para abajo Como los valientes Como los valientes Tú eres valiente Yo no Yo no Bueno, digo Ya está Aquí se acaba esto El agujerito Pero bueno Hay hierro Hay hierro Hay hierro Buena cantidad de hierro Buena cantidad de hierro ¿Por qué quiero tanto hierro? Porque quiero hacerme ya Pero lo que es ya El macerador O sea, es Necesario ya Porque el macerador Si habéis jugado a la industria Al craft y todo eso Tú al meter el macerador Hostia, no vais a ver mucho aquí Coño Enciende una antorcha No te pongas Con mi idiota El macerador lo que hace Es darte El doble de La cantidad de hierro Cobre y todo eso Y como necesitamos tanto Por eso va a ser bueno Eh, eh, eh Eh, que tengo aquí Hostia, que bueno No lo sé si lo estaréis viendo bien del todo Pero ahí abajo hay Eh, no sé si es Agua embugueada O, eh Hostia, ¿cómo decirlo? Eh, petróleo Petróleo Queridísimo mío Te voy a hacer mío Aunque tú no lo quieras Porque yo lo quiero Serás mío Tiro, 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 tiro Tiro Ya quedó claro Que no es lo mío El cantar En el vídeo Del opening De la serie Pero bueno Eh, ¿cómo estamos? ¿De noche? Sí, de puta madre Vamos a dormir Dormir Que hay veces Salen bichos malos Salen bichos malos Eso era normal, ¿no? Sí, ahí tenemos Uno normal Salen cosas malas Fijaron de nada La luz Lo que llega a salir por ahí, ¿eh? No, yo no quiero Cierra la puerta Cabrón Mete hierro ya Vete a dormir Vete a dormir No necesitas nada aquí Vamos a ver ¿Qué dejamos aquí también? De igual Esto ya dije yo Que todo lo demás Se lo come Barrabás Me lo hago así de más Ala Esto lo vamos a poner por aquí Esto por aquí Chasca Chosqui Chisqui Ala Vamos así Vamos a ver Vamos a ver lo que encontramos por ahí Y si podemos bajar allá abajo Igualmente yo me haré ya una Yo ya tengo planeado hacerme una ¿Ves? La diferencia entre creeper y creeper Este si revienta Venga revienta ¿Ves? Este ¡Hostia! 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 Pero no decía que nos reventaba ¡Hijo puta! ¡Maldito! ¡Maldito! Te voy a dar por el culito Aunque tú me hayas dado antes Yo te prometo Matarte Bueno si esa me ha automatado él A ver todo esto Al carajo ¿Y dónde ha salido todo esto? ¿Y todo esto no lo he dejado al final? Vaya tela tío Comida Vaya tela Vaya tela pavo A ver ¿Dónde estábamos? Aquí otra bajada me parece Y aquí Otra más Sí No Aquí Sí, sí Hay una bajada Sí, sí Mira qué rica Mira qué rica Mira qué rica La galleta fontaneda Mierda No he dicho nada Vamos a llevarnos del cobre Amigo Venderme barato Pues venga Vamos Vamos que nos vamos ya Vamos que nos vamos Bueno Buena mineada Que nos hemos pegado aquí Hemos descubierto Que los creepers pequeños Sí explotan Y te pueden O sea Explotan Y te matan Aunque no hagan daños Colaterales Los daños colaterales Son a estructura En general Porque ha roto dos bloques El cabrón Pero reventarme A mí me ha reventado Pero vamos Como Nacho Vidal Un ojete Hijo puta Vale Entonces Sí Hay más por aquí Ya Vamos a investigar Las cuevas de aquí Que eso está bien Y listo Baristo Vamos a ver Vamos a coger esto De aquí ya Ya que estamos El cobre Ya ves Si ya normalmente Sale en exceso El cobre Imagínate Si hay tres mods Que te ponen cobre O sea Ya La repante inflada Aquí un árbol Escondido En la llanura Esta Y si tengo la pala Ahí coño Amigo Solo tú Encuentras leña Mierda Mierda Para ti Tu puta madre Con la Me he acordado Que era Las palas Las palas Las palas de piedra Es la pala De piedra Amigo Tú que leas A la Tele Lilia Pues Clipe De Si Boom De Si Boom Y se Acabo Como Lo Chegapik Cuando Hizo Boom Hago Tu puta Madre Monta Caballo Sin Pares De Bece Y Media Y Mi Pico Coleg Mi Pico No me Jodas Que Me ha reventado El Pico El cabrón Me la da Tira Aquí abajo ¿No? Coleg Y mi Pico Como diría No es Por hacer Spam Pero Hay una Serie Nuestra Que se Llama Así Coleg Y mi Pico Fue la Primera Que hicimos De Minecraft Un poco Con Cooperativa Todos Juntos Bueno La primera De Minecraft Que también hice Yo Me parece Que subimos Minecraft Al canal No es Por hacer Spam Como siempre Dice Sea Grande Sea Venga Vamos para Casa Al carajo 28 Minutaco Creo Que se Puede Dar Por Muy Buena Dada Lo que Hemos Hecho Ahora mismo Ya que Hemos sacado Hierro Ya Bastante Hierro Bastante Copper Bastante De Todo Un poquito De Todo Que ya De Cobre Hay un Montón Bueno Tenemos Bastante Ya Vamos Generando Ya Unas Arcas Buenas Así que Nada Chicos Lo Dicho No Hay muchos Bichos Espero Que les Me ha gustado El video De Hoy Y Nos Vemos En El Siguiente Hasta Luego Adiós